Quiero seguir llorando Estar a solas con esta pena y este dolor Porque consuelo no hay en mi vida Quizás llorando la olvide yo Quiero seguir llorando Este dolor está acabando Son tantas noches que estoy llorando Porque su amor voy recordando Quiero seguir llorando Tanta tristeza me está matando Quiero olvidarme que se marchó Quiero creer que no existió Lloro porque así desahogo Esta pena que llevo dentro Quiero seguir llorando Por esa mujer que se ha ido Para nunca más volver Quiero seguir llorando Quiero olvidarme Quiero arrancarme Quiero arrancarme Todo su amor Pues este llorando Porque ha sufrido Mi corazón Mi corazón Quiero seguir llorando Quiero seguir llorando Tanta tristeza Tanta tristeza me está matando Quiero olvidarme que se marchó Quiero creer que no existió Quiero creer que no existió Quiero seguir llorando Quieroру Quiero Wonder Incluído